noticias de venezuela una ex eurodiputada lanzó un fuerte dardazo y filoso beatriz becerra le lanzó un dardo sobre la misteriosa solicitud de asilo de hugo el pollo carvajal en españa noticias actuales 24 7 noticias al instante y aparte de que supuestamente se escapó el pollo cuando se dio cuenta que iba a ser extraditado a los eeuu en el año 2019 ahora la ex eurodiputada está mencionando que cómo es posible que un prófugo de la justicia que recientemente ha sido arrestado está pidiendo asilo beatriz becerra ex eurodiputada y defensora de los derechos humanos rechazó toda que todavía a estas alturas las autoridades españolas no tengan del todo clara la situación del jefe de inteligencia del régimen chavista hugo el pollo carvajal cuya extradición a los eeuu ya fue aprobada en el año 2019 si ya la extradición del pollo fue aprobada en el año 2019 exige la eurodiputada que esperan para hacerlo él se escapó a las autoridades a la justicia española y ahora él está pidiendo ayuda está pidiendo asilo que es está pasando aquí y porque este caso se está tornando tan extraño el misterio de la solicitud de asilo del pollo carvajal que ha pasado desde el 2019 entre el interior y justicia una resolución fabricada a posteriori incompetencia general incomunicación en el consejo de ministros ninguna opción es buena escribió en su cuenta de twitter sin embargo el ministerio del interior de españa habría confirmado este jueves 16 de septiembre que la solicitud de asilo para carvajal fue respondida de manera desfavorable en septiembre del 2019 y enviada a la cárcel de extremera donde estaba preso el ex militar venezolano quien fue recapturado hace algunos días y espera por su extradición a los eeuu la ratificación de este punto muy importante en relación con el caso fue obtenida a través de un correo electrónico enviado a miami mundo cuando este medio solicitó una entrevista a las autoridades con pleno conocimiento sobre el tema en el escrito uno de los funcionarios de la oficina de comunicaciones recalcó que carvajal hizo la solicitud en junio del año 2019 desde la cárcel de extremera donde estaba detenido desde abril de ese mismo año y la respuesta fue negativa vale recordar que carvajal es solicitado por los eeuu por la presunta comisión de los delitos de narcotráfico y tráfico de armas pues las autoridades norteamericanas lo señalan de haber introducido narcóticos a ese país con colaboración de las fuerzas armadas revolucionarias de colombia fal que están siendo protegidas supuestamente protegidas por maduro y su régimen en venezuela carvajal fue capturado el pasado 9 de septiembre luego de que estuviera prófugo de un año y 10 meses a partir de una operación conjunta entre la policía y la de a fue capturado nuevamente fue arrestado en una vivienda de la calle torre laguna donde permaneció sin contacto con sus parientes y sólo se comunicaba con la mujer que le alquiló el lugar anoche cuando los agentes tiraron la puerta abajo del piso donde se escondía se refugió en la última habitación de la vivienda pertrechando un con un cuchillo detallaron las fuentes el pollo tal vez intentaría amenazar a las autoridades con quitarse la vida se sabe que los habitantes veían al pollo si es que lo alcanzaban a ver pero siempre estaba extraño y no mantenía comunicación con nadie la ex-eurodiputada becerra está exigiendo a las autoridades que den explicación de el caso del pollo y por qué no ha sido extraditado y aparentemente le van a dar señores ese derecho de que pueda estar protegido en la solicitud de asilo en méxico recordemos que el pollo recientemente dijo que todos iban a arder a españa que se prepare que si lo extraditaban él iba a cantar y esto también aplica para maduro y su régimen comparte suscríbete dale la y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo no 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 no